Música 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 Adam Música Música ¡Oh, Dios mío! Hay que hacer un poco chocos Son... 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 Acércate al caballo a la carita, ¿Ves? A la carita... A la carita... A la carita... A la carita... Pero mira, acarícialo mirando allá para que salga una vez la foto Entonces, Nelly, si se siente, la carita puede sentirse eso A festejada como caballero de honor, su hermano, Joshua Aguilar Estimados amigos, yo pido a toda la gente ponernos de pie Todo el mundo, vamos a ponernos de pie, por favor Y recibamos a la linda quinceañera Para que pase compañera de su hermano y sus caballeros de honor Pasen adelante Fuerte el aplauso para las melis Fuerte el aplauso para la señorita quinceañera Bueno, a continuación a los dos de los chameleales Les pido por favor traer la silla de honor Ya que se va a llevar a cabo lo que es el protocolo para la coronación Y los demás regalos Les Cyber ulator ... ... ... ... ... Ahí está, ahí está perfecto Chambelanes Así que pasa a su tarde por favor Danelis Pues el joven madre La señora Delnis Y a recibir la corona A continuación Vamos a llamar al padrino de Aretes Que es su primo José Antonio Mixtega José Antonio Mixtega Fuerte el aplauso para su primo José Antonio Mixtega Muy bien, continuando con la lista Ahora pedimos a Wester Aguilera Que me va a entregar un anillo Wester Aguilera Fuerte el aplauso para Wester por favor Fuerte el aplauso Ahora vamos a pedir al joven padre A nuestro buen amigo Lorenzo Mixtega Las zapatillas son muy importantes Ya que Lorenzo al quitar las zapatillas usadas A su linda hija A Danelis Está dejando atrás esos días Esos pasos de niña Y al ponerle las zapatillas Nuevas Ya como toda una quinceañera Es el significado de que Nuestro buen amigo Lorenzo Está bendiciendo los pasos de esta linda quinceañera Que hoy comienza su vida Como toda una jovencita Quedaron ayer los días de niña Para vivir su linda etapa de joven Que Dios bendiga a la linda quinceañera Y la bendita ¡Gracias! 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 Thank you for choosing to support the charity And my advocacy Because I know that few people possess the considerate and selfish loving heart that you have And even fewer are willing to give so much of themselves I thank you for your kindness and for being the wonderful person and supporting this channel I thank you for choosing to support the charity I thank you for choosing to support the charity I thank you for choosing to support the charity I thank you for choosing to support the charity I thank you for choosing to support the charity I thank you for choosing to support the charity